Hola a todos, aquí estamos de vuelta con otro video, el día de hoy tenemos dos piezas muy padres, son dos Hot Wheels que cambian de color Hola a todos, hoy tenemos dos piezas muy geniales, son dos Hot Wheels que cambian de color, son vintage, este es un Lamborghini Countach de 1987 muy bueno, tiene una color dark pink, y luego tenemos el Ferrari testa rosa en una color salmón, más rosa Este es un Ferrari Testa Rosa en un color salmón rosa salmón bastante claro y este es un Lamborghini Countach en un color rosa oscuro so both of them turn a little more lighter when they get warm up los dos se cambian de color un poco mas claro cuando se calientan so I am going to try and warm up the Countach first so you can see how it changes color voy a tratar de calentar un poco el Lamborghini para que vean como cambia de color and I like the Ferraris interior me gusta el interior del Ferrari se mira muy muy padre rojo y blanco it has the red and white interior they don't make them like this anymore they look badass ya no los hacen asi se miraban muy bien antes tambien tenia la base de metal so here is the Lamborghini high looks when it's more warm up asi se mira el Lamborghini cuando ya esta mas caliente and now let's do the Ferrari ahora vamos a tratar de calentar un poco el Ferrari I got more good stuff back there but that's gonna be in another video tengo otras piezas muy suaves tambien hay atras pero esas son para otro video ok here is the Ferrari aquí esta el Testa Rosa also looks a little more white this doesn't change that much but the Lambo does change big time este no cambia mucho de color pero el Lamborghini si cambia demasiado but I think this one is more nice the Ferrari pero creo que el Ferrari se ve un poco mas elegante mas mas bonito con el interior y todo let's put them on the display table for a little bit vamos a ponerlos aqui en la mesita para chocarlos otro poco mas ok 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 that's all i wanted to show for this video thanks for watching es todo lo que les queria mostrar por este video gracias por por mirarlo leave a comment dejen un comentario si gustan ok and that's gonna be for feature videos esto va a ser para unos videos mas en el futuro no 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 no